Diabetes, la mejor terapia es la que se adapta al paciente. En pacientes mayores de 65 años, el tratamiento con insulina no reduce complicaciones. En pacientes mayores de 65 años, que llevan varios años de evolución conviviendo con la diabetes tipo 2 y a quienes la enfermedad ya ha causado algunos sustos, el tratamiento intensivo con insulina u otros fármacos orales no reduce sus complicaciones y puede empeorar de manera importante su calidad de vida. Esta es la principal conclusión de un estudio que se acaba de dar a conocer y que lanza un mensaje importante a los especialistas. Personalicen la terapia. Aunque el trabajo que se acaba de dar a conocer en la revista Journal of the American Medical Association está basado en una simulación con un modelo estadístico, como explica el doctor Alberto Cordero, secretario de la sección de riesgo vascular y rehabilitación cardíaca de la Sociedad Española de Cardiología, SEC, el mensaje principal viene a insistir en algo que ya han subrayado otros estudios. En pacientes de cierta edad, con muchos años de evolución y una afectación extensa causada por la diabetes, ya se sabía que el tratamiento puede ser incluso perjudicial. En estos pacientes, explica el doctor Cordero, el tratamiento intensivo con insulina puede provocar bajadas muy bruscas del azúcar que se han relacionado con un aumento del riesgo de infarto. En cambio, aclara, en pacientes jóvenes, que no han desarrollado aún complicaciones por la diabetes, si está demostrado que el control estricto de los niveles de azúcar en sangre es beneficioso para ellos. En el trabajo que han publicado Sandeep Biham y sus colegas del Sistema de Veteranos de la Universidad de Ann Arbor, en colaboración con la de Michigan y el University Colleague Británico, se reconoce que las molestias y los efectos secundarios del tratamiento con insulina pueden ser incluso superiores a los pequeños beneficios que estos fármacos logran en los pacientes de más edad. Como ellos mismos explican, el objetivo de tratar la diabetes y mantener bajo control los niveles de hemoglobina glicosilada, una proteína que permite medir el control de la diabetes en el último mes, es prevenir complicaciones vasculares, en los riñones, ojos o a nivel cardíaco. Sin embargo, teniendo en cuenta que los beneficios del tratamiento disminuyen con la edad, sobre todo a partir de los 75 años, que algunas de estas complicaciones pueden tardar décadas en aparecer y que su uso puede ir asociado a ciertas molestias, ganancia de peso etc. Es importante que estos dos extremos se pongan en la balanza. Como aclara el Dr. Cordero, los especialistas si están de acuerdo en la importancia de tratar la diabetes sobre todo al principio, manteniendo a raya la hemoglobina glicosilada.